Tú te introduces tu cosa esa en la boca para ir a dormir, pero si en algún momento con tu pareja se produce un acercamiento que incite a una continuación... ¿Te puedo decir...? Tú te la quitas, ¿no? Yo me la quitaría. Ya está, ya me has contestado. Ya me has contestado. Ya está. Ya está. Venga, va. Te tengo que decir que la última vez que yo intento recordar que ocurrió algo así, yo no llevaba ni gafas. ¡Guau! O sea, es que ni lo recuerdo.